Hola queridos amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver un tutorial donde indica cómo poner viñetas a un texto. Las viñetas son estos iconitos que aparecen al principio de los textos para que quede más ordenado. Por ejemplo, acá tengo un listado de países de América y vamos a poner las viñetas. Para ello vamos a inicio, en la parte de párrafo vemos aquí los distintos tipos de viñetas. Ahí le estaríamos poniendo la viñeta solo a uno. Si le queremos poner la viñeta a todos, lo seleccionamos y venimos acá y seleccionamos la viñeta que deseamos. Vemos que acá nos quedó diferente. Vamos a seleccionarlas todas para que nos queden con la misma viñeta. Ahora vamos a ver cómo agregar viñetas aquí al listado de viñetas. Si por ejemplo estas no nos gustan, podemos definir una nueva viñeta le podemos decir qué símbolo o imagen. Vamos a ver símbolos. Aquí están todos los símbolos, incluso usted los puede ir seleccionando. O podemos definir imagen y buscar alguna imagen que deseemos que sea la viñeta. También tenemos viñetas numéricas. ¿Qué quiere decir? Que aquí en vez de estas viñeticas van a ir números adelante de las palabras. Vamos aquí a la parte donde están los números y podemos seleccionar esta, esta que es otro tipo, esta tal vez con letras o definir un nuevo formato. Que si se alinea a la derecha, izquierda, cambiar el tipo, el tipo de letra del número. Y ya vamos a definir sus niveles. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo está Argentina y quiero que Bolivia y Brasil queden un nivel debajo de Argentina. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos el que va a quedar un nivel superior y lo seleccionamos. Todos los países quedaron como subnivel. Bueno, queridos amigos de Aprender, ya está la forma de poner viñetas a un documento en Word. Espero les guste. No olviden darle a me gusta y suscribirse al canal.